Amigos, bienvenidos una vez más a Pregúntale a Moni, aquí en Universo Unicable yo soy Moni Evidente y hoy es miércoles 28 de febrero, ya casi se nos acaba el mes. El viernes es primero de marzo, hay que prender una veladora amarilla porque es el color del mes de marzo, el amarillo. Pero no se pueden perder este programa porque les diré qué predicciones vienen para el mes cabalístico, el mes de la primavera, de la felicidad. Es uno de los meses más hermosos porque cumplo años yo, así que tiene que ser bien hermoso. Será un mes tremendamente fuerte para el mundo entero porque va a ser el mes del sismo, ya les había comentado. Los meses del sismo, ¿cuáles son? Que nos tembló en febrero pero poqui, pero ahora en marzo, mayo, septiembre y octubre son los cuatro meses del sismo. Y este mes con tanta temperatura de calor, con tantas energías, pues va a empezar a mover la tierra. Los días claves para el sismo, ¿cuáles son? 7, 19 y 21. Y vos seguimos respondiendo a todas sus dudas aquí en Pregúntale a Moni. Márquenos al foro, yo les voy a estar diciendo qué necesitan saber para que tengan un futuro mejor. Comunícate completamente que al foro estamos en vivo y aquí están los teléfonos. Me han estado preguntando mucho en la calle qué va a pasar con Nicola Porchera, que acaba de estrenar ahora programa, que le ha ido muy bien. Se le visualiza algo muy importante a Nicola, que es peruano, pero de padres italianos. Qué guapo hombre, ¿verdad? Muy guapo y muy simpático. Me cae muy bien en Nicola. Pero se ve claramente que este año, a finales de este año, va a ser padre. Embaraza a una de las muchachas que va a andar saliendo, que no es Wendy Guevara. Es otra de las muchachas con la que va a andar saliendo y va a ser padre este año. Este año embaraza a una de las niñas que va a ser niño. Él hace por un niño, ya tiene un hijo mayor de 13 o 14 años. Pero el que va a salir del clóset, adivinen quién es. Que va a cumplir años el 10 de marzo. Es Justin Bieber, no. Bad Bunny. Justin Bieber se divorcia porque trae muchos problemas con su esposa y no han podido tener hijos. Pero el que va a salir del clóset es este Bad Bunny. Que ya todo el mundo lo sospechaba, pero ahora sí él lo va a decir abiertamente. Que le gustan los hombres y las mujeres y él es muy feliz así. Qué bendición. Qué bueno, porque entre tengas más clara tu vida que quieras tener, más feliz vas a ser. Pero Nicola va a ser papá sin casarse, amigo. Sin casarse. Que yo creo que Nicola va a ser papá sin casarse de esas muchachas que hace como los retos de TikTok. Una de ellas como que ya la anda echando loco. Y Justin Bieber pues se divorcia. Porque no aquí él no puede ser papá. Sigue trayendo muchos problemas con su esposa. Como que él, a pesar que van a cumplir 30 años, Justin Bieber y este Bad Bunny. Los dos, Justin Bieber el primero de marzo que es Pisces. Y otro pisciano que es Bad Bunny el 10 de marzo. Así que pues en la vida se vale todo. Amigos, ya les había comentado que es el mes del sismo. El mes de marzo es un mes muy maravilloso porque empieza la primavera, empieza el amor. Los pajaritos cantan, los flores florecen, cumpleaños la boni. Qué felicidad. Fíjense, qué felicidad. Este, cuando nací, el 21 de marzo. Les voy a decir dónde viene la palabra money, de money, de dinero. Porque mi mamá se alivia el 21 de marzo. Y va mi abuelita y le dice, María, se llamaba María mi mamá. Y le dice, María, María, te sacaste el bombo. O sea, la lotería. Le dice, sí, acaba de nacer mi hija. No, te sacaste 5 mil dólares con el número 21. Y le dice, ay, le voy a poner money como dinero. Y de ahí viene la palabra money, de suerte. Desde que nací ya tenía suerte. Pues ni tanta, porque yo nací el 21 de marzo y mi mamá se murió el 3 de mayo. 40 días después. Pero tuve una abuelita agogó bien buena. Agogó porque le encantaba. Pero, ¿qué viene para el mes de marzo? Los sismos. Viene un sismo fuerte. En los días claves, 7, 11, 21 o 27 de marzo. Son los días claves para el movimiento. Va a ser de 7.7 o hasta 7.9. Hay que estar prevenido. No va a pasar nada. Va a ser al mediodía, a la 1 de la tarde o 3 de la tarde. Pero ahí te das cuenta que los movimientos, las cosas fuertes, se están empezando a mover este año porque está haciendo mucho calor. Y es el año del cambio climático. Y este año se visualiza mucho sol, mucha tormenta solar. Hay que cuidar el agua. Hay que ser un poco más conscientes de toda la naturaleza y saber que vienen cosas muy positivas. Pero en el mes de marzo también viene mucho amor, mucha estabilidad en cuestiones de pareja, encontrar nuevos trabajos y sobre todo cambiarse de casa. Pero el sismo no va a pasar nada. El puro susto. Imagínense uno que vive aquí bien cerquita, todo se mueve. Todo se mueve. Así que el sismo que esperamos no va a ser gran cosa. Nada más el puro susto. Esperemos en Dios y ahí te reza. Amigos, les voy a decir qué signos van a traer toda la abundancia en el mes de marzo. Es un signo de Aries. Que empieza su era después del 21 de marzo. Aries con esa fuerza, determinación y abundancia. Cambio de trabajo y sobre todo tener un dinero extra para comprarse una casa o un terreno. Otro de los signos que va a traer esa fuerza es Cáncer. Cáncer que está trayendo esa abundancia, esa estabilidad económica y sobre todo encontrar el verdadero amor. Otro de los signos que lo van a estar ayudando mucho va a ser el signo de Libra. Libra con la equidad, la estabilidad y sobre todo con esa mentalidad de empezar a progresar. Cualquier cambio de trabajo que haga Libra en el mes de marzo le va a funcionar 100 veces más. Otro de los signos que va a traer todavía más estabilidad, Sagitario. Sagitario con la sonrisa, la simpatía, ese carisma que tiene. Lo que tiene que hacer Sagitario en el mes de marzo volver a estudiar, arreglar su casa, arreglar su personalidad y cambiar de look. Eso va a traer todavía más abundancia en su vida. Y otro de los signos, Acuario. Acuario con esa sonrisa para vender. El Acuario es el vendedor, el deportista, el que siempre va a poder traer dinero en la bolsa y que siempre va a estar guardando. No significa que sean codos, son ahorrativos. Pero son personas que siempre ven hacia el futuro. Esos cinco signos van a traer toda la abundancia en el mes de marzo con su número mágico 07, 13 y 22. Aparte su color amarillo y rojo. Que eso nos va a traer más estabilidad. Amigos, como les comenté al principio del programa, ¿por qué dicen que marzo es el mes cabalístico? Es el mes que mueve al mundo, si sabían. Porque es un mes que empieza a dar mucha energía. Es un mes que va a estar en cuaresma total. Ahora nos va a tocar la Semana Santa, la última semana de marzo. Las vacaciones empiezan el 21 de marzo hasta el 5 de abril. Pero la Semana Santa va a ser la última semana del mes de marzo. Y es un mes que va a empezar a mover al mundo en cuestiones políticas, en cuestiones de clima, en cuestiones de guerra. También se ve que vaya a detonarse una guerra nueva en Israel o en el país de Egipto. Así que siempre en el mes de marzo detona completamente. Recordamos que la guerra también cuando fue las Torres Gemelas empezó el 20 de marzo o el 21 de marzo. Y la pandemia empezó el 21 de marzo, hace cuatro años. También en el mes de marzo es cuando se empiezan a mover todas las energías. Pero va a ser un mes cabalístico en cuestiones de cosas nuevas, productivas. Se da la paz completamente entre Ucrania y Rusia, que eso va a ser una bendición. México empieza a crecer económicamente. Y que vamos a empezar a tener más estabilidad en cuestiones de seguridad y sobre todo más agua. Va a empezar a llover más en varias regiones, pero hay que seguirla cuidando como quiera. Nada más el puro susto del sismo y que va a pasar otro meteorito. Ahora que pasó el meteorito cuando hizo erupción el popo en el mes de febrero, las semanas pasadas, hizo erupción el popo, Don Boyo, y pasó un meteorito, es cuando son los cambios radicales en el mundo o viene algo muy fuerte para México. El sismo o movimientos en cuestiones de cambios de conciencia o de mentalidad. Pero yo tengo mucha fe que en el mes de marzo va a haber cambios muy positivos para México y para América Latina. Así que va a ser una bendición. Prendan su veladora amarilla el día primero, que eso nos va a traer todavía más abundancia. Córtanse el cabello el día primero, pongan un limón verde en la bolsa para cortar todas las malas fibras. Bueno, bueno, ¿quién me habla? Hola, Monique. Hola, ¿quién me habla? Qué bonita voz. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Valentina López. Valentina, Dios te bendiga. ¿De dónde nos hablas, Vale? De la ciudad de México. Ay, Vale, pásame tu fecha de nacimiento y tu pregunta. 5 de junio de 1999 y quiero saber por qué no he podido encontrar trabajo. Y eso que eres bien, este, con buena vibra, te siento muy trabajadora, te siento, este, con esa esperanza de vida. ¿Por qué no has vuelto a estudiar? ¿Por qué no estudias inglés? Estoy estudiando monite. Estás estudiando inglés, ¿verdad? No, estoy estudiando la maestría. Ay, buenísimo. Mira, ¿y te estabas pensando cambiar de ciudad o te quieres ir a trabajar fueras? Sí, quiero cambiarme de ciudad. Eso es bueno. Pero te sale la carta 10 de oros. Esta carta nos dice que el día 11 o 13 de marzo te viene una oportunidad muy buena en cuestiones laborales que va a ser de una empresa internacional que es de Estados Unidos o si no de Canadá que te van a estar ofreciendo trabajo y bien pagado. Ya estuviste haciendo currículum, ya estuviste entregando este, tu currículum a alguien. Sí, Moni. Ay, qué bueno. ¿Y prendiste una veladora? Sí. De siete colores. ¿Qué prendiste? ¿Qué veladora has prendido? Una veladora blanca nada más. Prende una de siete colores que se llama hop de trabajo o busca una de siete colores, la prendes, le vas a poner una foto tuya debajo de la veladora y le pones un vaso con agua al lado. Le rezas el Salmo 140 y pides que te venga ese trabajo y el día 11 de marzo ya estás trabajando. Ok, muchas gracias, Moni. Qué bendición. Bueno, y te van a estar pagando bien, pero sí trata de seguir estudiando. ¿Estabas estudiando qué? Comercio. ¿Qué estás estudiando? Administración. Administración, finanzas. ¿Y la maestría en qué la estás haciendo? En eso de Chumoni. En la administración. Buenísimo. Fíjate que la empresa que te van a contratar es una que hace carros. Ok. Bien importante. Así que te veo ya para el norte trabajando. Gracias, Moni. Dios te bendiga, ¿vale? Igualmente. Bueno, bueno. Hola. ¿Quién me habla? Hola, mi nombre es Kimberly. Ay, qué bonito nombre, Kimberly. Hola, ¿qué? Dios te bendiga. ¿De dónde nos hablas, Kimberly? De aquí, de la Ciudad de México. Kimberly, ¿qué te voy a decir? Siempre has sido así, muy acelerado. Con mucha prisa. Sí, ¿verdad? Sí. Pásame tu fecha de nacimiento. 14 de agosto de 1995. Ay, es que eres Leo. Fuerte, determinante. Siempre llega... Siempre Leo tiene éxito en su vida, ¿eh? Se tardan, pero lo logran. Porque son muy tesoneros, les gusta mucho el dinero y crecen económicamente. Kimberly, pásame tu pregunta. Pues mira, dejo ahorita un proyecto por iniciar otro. Quisiera saber cómo se maneja. Sí, era lógico. Leo siempre va a preguntar por el trabajo y el dinero. Porque lo demás lo tiene muy controlado. El amor, la familia. Ellos saben controlar muy bien. El síndrome de Leo casi todos los tiempos de juego. Pero más Leo sabe controlar muy bien el amor y la familia. Lo que no alcanza a controlar es el trabajo. El dinero, los negocios, todo eso. Porque siempre quiere tener el éxito en la mano. Y siempre lo va a tener. Y últimamente anduviste enferma. Kimberly. Otra día es dolor de cabeza. De cabeza y de garganta también. Sí. Y anduviste también pagando deudas o estabas pagando algo de la casa. Sí, deuda. Mira, te sale la carta del sol. Esta carta es muy buena y la carta de las de bastos que nos dice que viene un proyecto nuevo ahora para el mes de marzo después del 21 de marzo que te va a dejar más abundancia y estabilidad económica. ¿Trabajas por tu cuenta? Sí. ¿Y te ayuda tu hermana o te ayuda un familiar? No, yo ayudo a los clientes. Tú ayudas a ellos. Y andabas también pensando para enviar el celular o querías comprar una computadora. En hecho, sí, el celular y el proyecto de auto. El proyecto de auto. Mira, como ya te sale la carta del mundo que te vas a ir de vacaciones ahora en mayo o junio que te vas a estar divirtiendo y que el dinero va a empezar a fluir más. Que eso es una bendición. ¿Yo qué haría? ¿Qué haría para asegurar más la buena suerte? Que me emprendí a una veladora amarilla. Prendí a una veladora amarilla, le rezo mucho al arcángel Uriel para que nos siga trayendo más abundancia y que ese proyecto te dure más tiempo y que sea más reductible. O sea, que te dé más abundancia. Y te veo bien económicamente. ¿El carro lo vas a comprar rojo o blanco? Sí, es blanco. Blanco. Sí, es tu color. Pero el color de Leo es el color rojo. La pasión, el deseo, la fuerza, de todo. Pero te va a ir bien. Traes buena suerte. Y me saluda a todos ahí en tu casa. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Wendy. Wendy. Qué bonito nombre, Wendy. Dios te bendiga. Gracias. Qué bonita voz. ¿Anduviste enfermita, Wendy? Sí, amamada. Sí, pues es normal por el cambio de tiempo. Hace frío, lo hace calor, lo llueve. Por cierto, no ha llovido casi nada, está muy escasa el agua. Hay que cuidar. Sí. ¿Tú cuidas el agua en tu casa? Bueno. Claro que sí. Eso es muy bien. Yo también. Yo tengo jarrones de agua en la casa para recoger todo lo negativo. Si sabes cómo son, me da bueno. O sea, vasos con agua o jarrones. Yo tengo jarrones grandes de agua por la energía que muevo y me dice el papi, hija, no, que no te vean ahí porque tú tienes todo el agua que cautiva. Los jarrones. Sí, eso es muy bueno porque recoges todo lo negativo y le puedes poner dos limones verdes verdes a un vaso con agua y cambiarle el agua todos los días hasta que los limones se ponen amarillos y los tienes porque eso también recibe todas las energías negativas. ¿Qué me quieres preguntar? Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta es exclusivamente para mi hijo, saber sobre mi hijo. Mi hijo se metió con gente que no debía y todavía se adelanta muchos problemas muy fuertes. Pásame su fecha de nacimiento y su nombre. 23 de junio. Ajá. Su nombre es Dante Ricardo. Mira, en las cartas te sale la carta. Aquí está él que definitivamente es una persona que le gusta tener el dinero en las manos y lo va a tener. O sea, va a seguir trayendo el dinero pero le sale cambio de casa. Ella no vive contigo, se fue a vivir a otra ciudad. Sí, no vive aquí en una ciudad pero vive en otra casa. Sí. Con esta muchacha y se fue. ¿Dejó a la que tenía por otra? Sí. Sí, ¿y la muchacha tenía hijos o es divorciada? Tiene hijos, no. Ella, hoy se tiene ella con ella y tiene una niña que él dejó otra niña que vive conmigo. Ajá. ¿Y andabas también dándole un dinero o le prestaste dinero a tu hijo? No, no, ya no le presto nada. Qué bueno. Pero sí, cuando me ocupaba pues sí, le dábamos trayendo. ¿Y se había comprado una moto o quería comprar? Sí, tiene moto. Tiene moto. Y la acaba de chocar o te dijo que la quería vender. Pero hay muchas energías encontradas por culpa de esa mujer. Buen día. La mujer con la que está, con la que se juntó no lo deja dormir, trae muchas energías negativas y hay mucha oscuridad en esa casa. ¿No le has dicho que se cambie de casa o que deje a esa mujer? Sí, sí le digo, pero pues no, la farra a ella. Bueno. Sí, le sale la carta de la justicia, ya había estado en la cárcel y salió. No, nunca. Ah, lo andan buscando. Lo andan buscando, necesita cuidarse de la justicia porque le sale la carta de la justicia muy cerquita de él y es por culpa de un amigo con el que se juntan que anda en malos, muy malos pasos. Sí, así es. Y aparte también te dijo que quería poner un negocio o le dijiste que buscará trabajo. No, él tiene, su mamá, su papá de la muchacha tiene un taller y ahí en el taller el trabaja, pero aparte él hace su trabajo acá por fuera. Sí, porque lo anda buscando la justicia en un taller mental, así que necesita cuidarse. Pero lo mejor que le puede pasar a tu hijo es que deje a esa mujer. Necesitas ponerle una veladora reversible, prender una veladora reversible, rezar la oración de la magnífica y poner una foto de él con miel y siete clavos de comer para que se aleje completamente de esa familia y de esa mujer que es como un hoyo, es como un pozo oscuro que él no ve la luz, ¿me entiendes? Lo meten en una cosa, hace droga con otra, tiene malas amistades, antes de que caiga peor, ¿me entiendes? Tiene 23 años, ¿cuántos años tiene? No, ya tiene 30 años. ¿Ya traen el 30? O sea, ya está grande, ya no es un niño. No, ya no es un niño. ¿Y él estuvo hablando con él su hermana o habló con él alguien más de la familia? Sí, pues todos han hablado con él. ¿Y no entiendes? No. ¿Y la otra niña tú la cuidas? Sí, sí, yo la tengo. Tú la llevo. Yo la llevo a la escuela y todo. ¿Y casi no la ve tampoco? ¿O esa mujer no la deja que la vea? Sí, sí la ve, pero ahorita con los problemas que él tiene, pues casi yo no lo dejo ver, así que nomás vea a un día y a un día. Qué bueno. Sí, aquí realmente se ve que vaya a pasar algo fuerte el día 3 o 4 de abril en Semana Santa que él va a cambiar completamente y va a decidir ya dejar esa mujer. Este año la deja. Se regresa a tu casa. Pero más tranquilo. ¿Sí me entiendes? Sin tantos problemas. Es que esa mujer lo metió en muchas cosas turbias. ¿Cómo las malas compañías te pueden afrontar tanto, verdad, Wendy? Sí. Los malos amores, las malas compañías te van por otro lado. Las malas decisiones. Pero siempre Dios nos da la oportunidad a la vez en María en componerlo antes de que antes de que pasen cosas más graves, ¿me entiendes? Y nos da la oportunidad de salir de ese ambiente tan oscuro. Ok, Wendy. Rezo por ti, Wendy. Dios te bendiga y rezo por él para que encuentre la luz. Gracias. Cuidado. Bueno, bueno, ¿quién me habla? Y bueno, Cecilia. Ceci, Dios te bendiga, Ceci. Muchas gracias. ¿De dónde nos hablas, Ceci? ¿De aquí de Guadalajara? Ay, arriba, Jalisco. Sí, en Jalisco es muy bonito. Hay mujeres muy guapas y hombres muy guapos. Ah, sí, claro. Claro, Ceci. Pásame tu fecha de nacimiento y tus preguntas. Es que es sobre mi esposo. A ver, pregúntame de él. Es que él está trabajando en una empresa y quería saber si va a alcanzar el nivel. Bueno, subir de puesto que ahorita ya está bien desesperado que ya se quiere salir, que muchas cositas que se le han pasado y quería saber si va a llegar a ese minuto. Sí. ¿Qué te deciría y él es que si no está, bro? ¿O qué? Géminis. Géminis, el gemelio. Mira, te sale la carta del emperador. Esta carta del emperador junta con la carta de él mismo nos dice que en el mes de abril o principios de mayo lo van a subir de puesto. Que no se desespere. Es que él es desesperado, ¿verdad? O él es así, muy intranquilo. Sí, es muy intranquilo. Y ha estado pensando también poner un negocio. ¿Por qué no pone un negocio aparte del trabajo o hace algo extra? Pues sí, es lo que decía, pero se nos han puesto muchas trabas. ¿Vives con tu mami o vives cerca de tu mami? Vivo cerca. Es que anda enferma, le duele la pierna. Oh. Pero sí deberían de poner un negocio, decirle a tu marido, ¿sabes qué? Vamos a poner un negocio aparte del trabajo para que tampoco no dependa tanto del trabajo, ¿sí me entiendes? Como él es muy desesperado, quiere tener dinero rápido, ¿se querían cambiar de casa? Sí, también. O comprar una. Sí, nos queremos cambiar, más céntrico. Sí, ¿dónde vive en el Zapopá? ¿El trabajo público? Claro. Ajá. Pero te sale la carta de las de oros, que esta carta nos dice que va a traer más abundancia a partir del mes de mayo. O sea, lo suben de puesto, le va a llegar más dinero y eso le va a ayudar para empezar a hacer un negocio extra. ¿Qué haría yo un negocio extra los fines de semana que le ayudes tú también para que empiecen a traer todavía más ingresos? ¿Y tú querías trabajar en una escuela o querías ser maestra? Sí, quería entrar algo así de vocal, algo así. Sí, como en una escuela. Sí, para que te dé tiempo de estar en la casa también. ¿Y te pusieron a dieta o tú sola? Yo sola. Eso, amiguita, te vas a seguir adelgazando como quiera, te vas a estar buscando alguien para ofrecerte trabajo que es de gobierno, es alguien de gobierno, pues en una, algo en cuestiones de una institución de escuela. Pero dile a tu marido que sí, si le van a subir de puesto, que no se desespere, va a ser a principios de mayo y que le van a dar más dinero. Nada más que trate de poner un negocio para que tenga un dinerito este. Sí. Dios te bendiga, me saludos a toda la gente ahí hermosa de Guadalajara. Muchas gracias. Sí, disculpa. Gracias. Gracias. Así es. Ah, ya me está hablando la preguntora que otra llamada. Bueno, bueno. Hola, hola. ¿Quién me habla? Hola, Moni. Soy Angélica. Angélica, ¿cómo estás? Ay, qué bonito nombre, Angélica. Ay, ¿Estudias un secretariado en la secundaria o en la prepa? Sí, en la secundaria en la secundaria y mecanografía. Sí, ¿verdad? Y pero no te dedicaste a eso, estudiaste a esa administración. No, no, bueno, informática, pero sí, informática. Es más como hacia la administración. Administración, ¿verdad? Se siente que estudiaste secretariado, o sea, mecanografía y todo eso. Que eso antes era bien padre, ¿te acuerdas? Sí. Para hacer la taquigrafía, mecanografía, que ahora ya no les enseñan a los niños. Sí, ya no se perdió totalmente. Pero esa es bonita época. Pásame, Angélica, tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Sí, claro, que es el 29 de julio de 1988. Ay, bonito número 88. ¿Nunca has jugado el número 08-88? No. Juegalo. Juegalo, juegalo, te vas a sacar la lotería con el número 08-88. Ok. Pero ya en estos días, ahora en el mes de marzo. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, clarísimo. Me gustaría saber si es momento de cambiar de trabajo o debo continuar donde estoy. ¿Y ahí donde estás es en gobierno o es algo referente a gobierno? No, no es referente. Nada. Mira, te sale la carta y últimamente te sale la carta 10 de espadas que anduviste enferma o traes mucho dolor de espalda o de cuello. Tengo las hacinas muy grandes. De hecho, estoy a lo mejor considerando el tema de operar. Ajá. Sí, y aparte te recomienda mucho mover la cama del lugar o cambiar el colchón para que las energías empiecen a moverse. Y te sale la carta del ermitaño y la carta del sol que nos dice que a partir del 21 de marzo te viene una energía positiva en cuestiones laborales y que hay un señor, hay un hombre poderoso, un emperador, o sea, gente muy importante que te ofrece trabajo en el mes de marzo. A finales del mes de marzo después de Semana Santa te ofrecen trabajo pero con otro nivel. ¿Ahorita estás como coordinadora? No. No tienes puesto, nada más estás de asistente. Sí, así es. Y querías que te den una coordinación pero en otro lugar. Sí, me gustaría probar en algún otro lugar. Sí, te salen las cartas que sí, que empieces a buscar a finales de marzo o principios de abril que te sale la carta del sol y del emperador y que te van a ofrecer un trabajo de coordinación o de jefatura y que va a ser una empresa internacional. Ok. Buenísimo. Y aparte te salen las devastos o sea, que vas a tener más poder y más. Te viene un cambio radical en el mes de abril, o sea, vas a adelgazar, vas a cambiar de pensamiento y sobre todo te vas a sentir más a gusto en tu nuevo trabajo, más estable. Y lo objetivo que todo el mundo buscamos es tener más dinero. ¿Me entiendes? Vivir bien, tener dinero y tener ese bienestar en todos los sentidos. ¿Y a qué? Así que te viene un cambio positivo a partir del 21 de marzo. Y pon el número 88, el 08, todo eso, saca la lotería. Sí, perfecto. Los puedo a ver en este momento. Sí. Te quiero mucho, Dios te bendiga. Gracias, igualmente, bueno y bendiciones. Bye. Bye. Amigos, se nos acabó el programa otra vez tan rápido. Es que lo estoy leyendo aquí, no me digan que eso también lo veo. Sí, también lo veo, también lo veo. Se acabó el programa, amigos. Como cada miércoles estaré contestando todas sus preguntas aquí en Pregúntale a Monique. por un universo unicable. Dios me los bendiga. Prendan su veladora el día primero de marzo. Crean en Dios y a la Virgen María. Vienen cambios muy positivos en este mes cabalístico de la primavera, de la felicidad. Déjense querer y ámense mucho, sobre todo, y cuidan el agua. Los quiere. Bueno.